Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy a cancha, vamos a continuar con... Assassin's Creed Brotherhood chicos Nos faltaría una máquina de guerra Y esto nos los pidió Leonardo Que según yo Influye en la historia del juego Según yo, es necesario hacerlo Según yo Ahora solamente me falta hacer una máquina de guerra No hay más No hay más No hay más No hay más Hmm Yeah, I think I'll add Prefiero mejorarle las armaduras Creo que lo primero es que sean fuertes ante el combate No, no, no ¡Gracias! Me acabo de dar cuenta que puedes poner más asesinos en una misión. Ahora, supongo que este buen podrá demasiado fuerte la misión para poder mandarlo solo. Tendría que mandarlo ya... Tendría que mandar más de uno, o sea... Para que funcione, ¿no? Ahora no sé en qué nivel tienen que estar para poder mandarlos. Probablemente va a tener que mandar más de uno. Y vamos a entrar a la última máquina de guerra que está acá. Y después de eso, bueno, ya deberíamos poder empezar a sincronizar las memorias. Ya no deberíamos necesitar otra cosa. Estoy seguro que esto es importante. En serio. Mata al capataz te imparé para recuperarnos, mamá. No. 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 No, no. 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 Debería ser rápido esta va. Y ahí todas salen, salen fuera de la ciudad, o sea, así que bueno, no, vamos a reestruir esta vuelta. No me pueden detectar. No, 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 no. Siempre es más fácil subirte en un techo para poder ver qué hay. Para allá me salí del círculo. El tipo debería estar acá. Allá está. Ese es naranjito y dice sigue a constructor. Paraguay, por favor. Voy a comprar un enorme pastel de carne. Hoy es mi día. Dame los planos. No, no te los daré. Para, para. ¿Dónde están los planos? Pasados los guardias. En mi casa. Es la última. ¿Y la máquina? En la torre. En lo alto de la fortaleza. Gracias. Y la máquina. ¡Vamos. Dudas. Un saludo. No. Las Vegas. Otro. Un saludo. Parece. Qué es un saludo. Están un saludo. No. Un saludo. Un saludo. Lo harto de la torre. Mejores, prefiero esconderme un rato. Ya, el tema está en que cualquiera de esos gones me va a reconocer. No, 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 no. Seguro que estaba aquí Que se vaya nada más Ahora A ver, según yo, está acá Ahora Tampoco me pueden descubrir Me descubren Y tampoco puedo matar A 500.000 guardias Ahora, voy a intentar matar a uno de estos Que es, por ejemplo, él Con esta guardia Mira a alguien corriendo Caínse, güey Es la única forma de poder entrar Ahora, a dos no puedo matarlos juntos La misión asalta a un embajador Ya, bueno, hasta ahora Todas las misiones que he mandado A mis Asesinos Se han cumplido bien Que te daño, que te daño Otra vez no No estoy involucrado Dejadme Que no quede huella Que no Que no Que no quede huella A ver si vamos a tener que hacerle en dos episodios La verdad que Por lo que creo Nos va a costar más Ay, bueno La voy a No sé, ahí está No sé, no sé Esa huella me ha costado siempre Quiero ver qué movimientos hace ese tipo antes de atacarlo Está ahí arriba la máquina Nooo, me caí, hueón Me caí ¿Cómo no me caigo, hueón? Eso es fácil Esto es fácil Pero pasar A la siguiente caja Es una mierda, hueón De ahí dos guardias en cada lado O sea que no Tampoco es tan fácil Que digamos Y no me pueden detectar Pero necesito matar a los guardias Porque si no los mato Es un fracaso No 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 sé qué hacer Tendría que saltar encima de ellos Y poder matarlo Esa es la única opción Para poder sincronizarme O sea, los primeros que me van a ver Entrar son los guardias de De a carga Así que no puedo dejar los vivos Por lógica Por lógica Aún sigue habiendo Un guardia sea O más de un guardia Había otro Había otro Y me vuelan Ahora necesito matar al que está al otro lado Y acá cuántos son Es uno nada más Ese allá es mi punto de control Ahora Ah, está ahí Esta es Excelente Ya se dio la vuelta Así que puedo alcanzar A robar algo Probé municiones Así que no Me costó, me costó llegar a donde estoy, donde estaba. Voy a tener que esperar a que ellos se... La caí. Una tontera, en serio. No. ¡Odio a todos estos artistas callejeros! ¡Qué artista callejeros! ¡No! ¡No! Recién me estoy recuperando de la weá que había hecho en antes que la cague. O sea, parece fácil, pero no lo es. Ahora, ¿sabes qué? Prefiero mil veces apuntarlo desde acá y olvidarme del tema. Me da más... Más facilidad, weón. El tener yo el... Ahora bien, sigo pensando de que necesito eliminar a todas las torres antes de pensar en bajar. ¡Ah, me tengo que hacer todo nuevo, weón! No puedo creerlo, weón. Son demasiadas torres, weón. Como para decir que es poco. Demasiadas. Necesito que sea limpiar las torres... De estas de acá. Por último, dejo viva las otras, pero... no o sea mi cuadra mi cuadra mi cuadra mi hueá está bien hecha o sea hasta aquí no hay ningún guardia que me pueda ver los talos de abajo que claro te pueden ver definitivamente y está este de acá que también te puede ver definitivamente tengo que darme la vuelta completa fíjense que está lleno o sea no lleno pero hay varios mi cuartada eso era y hasta aquí es todo pasable hasta aquí hasta aquí este también es pasable el de ya viene para acá y le vamos a matar también eso es pasable e incluso creo a creo que el día también es bastante bastante pero cuando tienes dos guardias o sea dos guardias juntos la única forma es saltar arriba de ellos y matarlos esa es la única forma y allá tienes dos guardias juntos mi cuarta si aquí no llego no llego ahora me saldría como más fácil matar el de allá porque no ya bueno chicos eso va a ser por el día ya saben suscribirse en el like comenten bajo el vídeo compartan el canal y los veo en el próximo episodio